Está siempre de acá para allá. Está a la vista, Pampita 40, adora su trabajo. Siempre soñó con convertirse en una de las modelos más reconocidas de la Argentina. Sin dudas, logró más de lo que siempre deseó. Hoy, crece cada vez más en el mundo de la televisión. Quiere ser una de las conductoras más presidigiosas del país. Si bien Carolina tiene muchísimo trabajo, siempre tiene tiempo para sus hijos. En más de una oportunidad, reveló que le gustaría poder viajar más con ellos. Sin embargo, la aventura siempre es inolvidable cuando están todos juntos. No importa el lugar. En esta oportunidad, la modelo compartió amorosas fotos divirtiéndose y dándole piquitos a uno de sus hijos. A Benicio, Benny, gordito rico, expresó Carolina junto a las tiernas imágenes. ¡Qué amor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!